Y ya no lo sientas nunca más Y mi egoísmo ya no te deja ir Yo sé muy bien te atrapó Y por mi culpa te sientes cansado Ya no me respondes, no Soy muy tonta y sé Que borrarte no podré Me has dejado y lo sé Tu nariz, tus labios y tus ojos Todo en ti yo no puedo olvidar Difícil es no sentirte ya más Como un fuego que ha quemado Todo lo que hemos llamado nuestro amar Aunque duela desde hoy serás Un recuerdo que tendré Te amo ahora y te amé Pero no fui buena y lo sé Cualquier oportunidad, solo un momento más Te podría mirar Cada día más inquieta yo estoy Tu recuerdo más débil se me volvió Sonriendo te puedo ver Sabiendo que esta vez Todo lo que hubo entre nosotros Fácil y ya se fue Y mi egoísmo ya no te deja ir Yo sé muy bien te atrapó Y por mi culpa te sientes cansado Ya no me respondes, no Soy muy tonta y sé Que borrarte no podré Me has dejado y lo sé Tu nariz, tus labios y tus ojos Todo en ti yo no puedo olvidar Difícil es no sentirte ya más Como un fuego que ha quemado Todo lo que hemos llamado nuestro amar Aunque igual la deseo serás Un recuerdo que tendré Y tus ojos solo me miran a mí Hoy me encanta tu respiración Te amaré Te amaré Te amaré Sosforraban ya tus labios para mí Tu nariz y tus labios y tus ojos Todo, todo, todo Y yo no puedo olvidar Olvidar Y carezco sentirte ya más Como un fuego que ha quemado Todo lo que hemos llamado Nuestro amor Aunque igual la deseo serás Un recuerdo que tendré